Y se prendió la nota, esta fiesta está aquí loca Tu boca con mi boca, pegado cerquita a los dos Se prendió la nota, con esta fiesta está aquí loca Tu boca con mi boca, ya entra muy calor Y se prendió la nota, esta fiesta está aquí loca Tu boca con mi boca, pegado cerquita a los dos Se prendió la nota, con esta fiesta está aquí loca Tu boca con mi boca Ya entramos en calor Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Dome mi vuelta ¿Qué tal, Santo Domingo? Muy buenas tardes Cuando tenemos ya el día jueves Y cuando son las dos Y un poquito más, mi querida Andrea Estamos iniciando, arrancando ya el programa De la nota 20-17 En esta su cuarta temporada Hoy recargados de muchísima información Y por supuesto con la belleza de mi querida Andreita ¿Qué tal? Bienvenida Hola Sebastián, hola gente bella de Santo Domingo Yo bueno, me siento muy feliz Porque se acerca el fin de semana Así que bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy? Para todos ustedes Por supuesto, hoy vamos a tener un programa recargadísimo Muchísima información Entrevista, por supuesto Entre eso tendremos las entrevistas que le hicimos A una ex reina de Santo Domingo, Génesis Calle Y a una posible candidata a reina también de Santo Domingo De estos 50 años que se van a festejar Las bodas de oro, por supuesto El Santo Domingo Chilachito Como se lo ha dominado a esta hermosa tierra Te cuento también que vamos a tener Invitados especiales directamente desde Guayaquil Más adelante le vamos a estar dando a conocer De quién se trata Pero, ¿qué te parece si le damos ya la bienvenida A nuestros compañeros Que están al otro lado del set, por supuesto También, que están listos y preparados Para decirnos qué más tenemos la tarde de hoy Chicos, bienvenidos Chicos, bienvenidos Se lo ha dicho queridos televidentes Muy, muy buenas tardes Ya que arrancando con la mejor energía Hoy jueves, señores Ya un día pues de culminar la semana laboral Pero eso sí, hoy sí ya nuestro nuevo compañero Jefferson Torres, hermano Ahora sí ya estás en tu casa Y yo creo que es el momento idóneo Para que a la cámara pues te guste Ya chuta no, falta de práctica Pero bueno, comenzando Saludos a todos los que nos están viendo Y aquí a nuestros compañeros Que están aquí animados Que veo Ya están diciendo Ya está el jueves El cuerpo lo sabe Para viernes Todo relax Preparados para las elecciones, ¿no? Así es También preparándose para las elecciones Pero ya calentando motores Porque por ahí se viene también Tenemos ley seca, señores Así que a disfrutar sanamente A disfrutar sanamente Pero eso sí Nosotros ya recargadísimos Con la mejor información Y hoy vamos también a estar hablando Pues unas notitas de farándula Que van a estar así, mire Así como están hablando De muchísima polémica Nosotros aquí Como nuestra nueva temporada De la nota 20-17 No podía ser la excepción Y hoy lo vamos a estar hablando Sebastián, ¿de quién se trata? Claro que sí El día de hoy vamos a estar hablando De una guayaquileña maravillosa Ámbar Montenegro Y la polémica que está causando En Chile en doble tentación Ese es un reality Que se está llevando pues en Chile Pero que es visto Prácticamente a nivel de Latinoamérica Y ha tenido una acogida en mesa Y es que Ámbar Montenegro Pues esa guapísima mujer Obviamente ecuatoriana Pues nació o salió De un reinado de belleza Ella fue reina de Tuvo un título internacional Si no me equivoco Luego esto pues incursionó En el mundo de la televisión En algunos realities De competencia Aquí en Ecuador Claro que sí Estuvo como quien dice BLN Estuvo fue reina de combate También estuvo en otro Que el comenzó Primeramente en el que comenzó Fue Granados en pijama Desde ahí fue su auge Para que ahora sea tan conocida Como Ámbar Montenegro Y tiene un cuerpo Se maneja un cuerpo radiante ¿Será que en unos dos que tres años Vemos a Andrea Zambrano En un reality Este de pronto De competencia Este física O de pronto En uno de los realities Que está causando Muchísima sensación Como es este doble tentación Donde está Ámbar Así es ¿Le gustaría a usted Incursionar en eso? Bueno Uno no hay que descartar Nada en la vida Hay que esperar a ver Pero no es su prioridad Claro no es mi prioridad Pero hay que ver Lo que Dios quiera Bueno en todo caso Pues más adelante Vamos a estar hablando De esa hermosísima mujer Que está dando mucho De que hablar Lo que sí les puedo decir Señoras y señores Es que estuvimos En la entrega De los premios Farra TV El día viernes anterior Y nos encontramos A Génesis Calle Nos encontramos A Majito Vallejo Nos encontramos A René Milano Bueno en fin Nos encontramos Algunos personajes Del medio de Santo Domingo Al cual les entrevistamos También estuvimos En una conocida Discoteca de Santo Domingo Entrevisando A los hermanos Garzón Entre ellos Me encontré por ahí A William Garzón Jr William Garzón Jr Quien habló Para las cámaras De Majestad Televisión También más adelante Vamos a ver Que nos dijo Este personaje De Santo Domingo Chicos José Ignacio Y Jefferson Cuénteme José Ignacio Te cuento una cosa Andrea Zambrano Le va a tocar Imitar a Selena Gómez Quintanilla no era? A Selena Quintanilla Perdón Estoy volado Como siempre A quien Tu que crees? Que reto crees Que le podríamos imponer A Jefferson? Yo ya tengo El personaje idóneo Quiere que le diga Cual va a ser Pero usted Gato si me ayudas Con una tomita Yo lo veo a Jefferson Y veo a Cantinflas Yo creo que es el personaje El reto que Jefferson Nos tiene que estar acá Demostrando a Cantinflas A ver Le he dado O no le he dado ahí Usted que piensa Andrita Cree que es nomás Pero mírenlo Yo lo veo a Cantinflas A ver Me falta la barbita Aquí no Pero porque usted Se la rasura A quien es que La pinte Claro Todo pasa Con un poquito de producción A mí me van a poner Selena Quintanilla Y yo por aquí Como que por aquí No me parezco mucho Pero bueno Con un poquito de producción Pero bueno eso es pasable Porque tú eres mujer Y a ti te producen más Pero es distinto a un hombre ¿Cómo vas a parecer? Pero es que no veo Aquí no hay que meter Mucha producción Solo te ponemos El sombrerito El esmote No me recuerdo El hizo de Maluma Maluma envuelta Parecía yo En esos tiempos Maluma envuelta Sí, sí podría ser Una muy buena opción Una obra de teatro O Charlie Chaplin También podría ser Que también le da muchísimo Se asemejan por ahí Los personajes Ya vio que Sebastián Y yo pensamos Más o menos iguales A regresar a esas películas En blanco y negro Por eso imagínate Tú así con el bastón O sea el cuerpo Ya lo tienes hermano El gorrito Solo es el gorrito El smoking Y aquí tenemos a Charlie Chaplin Y aquí tenemos a Charlie Chaplin O tenemos también a Cantinflas ¿Qué le parece a usted Andrita? ¿Se imagina a Jefferson Como Cantinflas? Mira si tenemos que ser los dos Bueno Jefferson No sé si me mates Pero yo sí te imagino Como Cantinflas ¿Ya vio? Yo sí te imagino Como Cantinflas ¿Pero por qué? Oye A ver Yo voy a decir una cosa Y creo que debemos Parar la risa Porque Cantinflas Fue uno de los grandes Actores mexicanos Y a nivel de toda Latinoamérica Que grabó Muchísimas películas Si no me equivoco Creo que pasó La cincuenta y tanto Porque hay que saber De cultura por favor Grabó cincuenta Creo que más de cincuenta Películas Y fue un gran actor Intérprete Intérprete también Y aparte de esto Este Él recibió Creo que algunos premios Así que Él ya no está con nosotros Pasó a mejor vida Y dejó un gran legado Pues sus películas En la actualidad Todavía se siguen viendo Así que Estarías ¿Perdón? Son las más vistas Exacto Estarías Estarías interpretando A uno de los personajes Este Cómicos Más queridos De la historia En el mundo del cine Así que ya saben Con eso arrancamos La tarde Y más adelante Ya tengo Este El nombre de la persona De un youtuber Así es ¿Verdad? Muy muy Youtuber Muy conocido En Guayaquil Y por qué no decirlo En el Ecuador entero Si no me equivoco Se llama Felipe Crespo ¿Verdad? Va a estar aquí Con nosotros Vamos a preguntarle Una que otra cosa Yo he visto por ahí Las entrevistas Que él ha hecho Un poquito Picosas Un poquito Este Picosas Como dijo Yo creo que es la palabra correcta Picosas No puedo decir en cámara Lo que quería decir Pero bueno En todo caso Más adelante Lo vamos a tener acá Vamos a ver Qué nos dice A qué nos viene a invitar Este Felipe Crespo Así que Con eso nos vamos Con la primera No, nos vamos a ir A un corte comercial Ya le hemos dicho Lo que vamos a tener La tarde de hoy Nos vamos a ir A un pequeño corte comercial Y al volver Señoras y señores Tendremos farándula Lo que a usted le gusta De Santo Domingo Así que no se mueve Sus asientos Volvemos Queridos Lilietes Ya estamos acá De regreso Luego de un pequeñísimo Corte comercial Pero yo realmente Estoy sorprendido Estoy impactado Más que eso Estoy impresionado Así como ha llegado Una de las mejores recomendaciones Y es que si usted Quiere las mejores Vallas publicitarias Lo mejor en publicidad Tiene que visitar Impresionate Ubicado en la avenida Quevedo Kilómetro 1 Así que ¿Qué esperas? Corre Visita Impresionate Andreita Claro que sí José Ignacio Y bueno Como usted lo estaba esperando La farándula de Santo Domingo Hoy día Sebastián Nos tiene las notitas Que hizo en los premios Farra TV Vamos a ver ¿Qué tiene que decir Sebastián? Te cuento mi querida Andreita Pues que no tiene nada Que ver las notas Con Farra TV Pero mi querido Jefferson Yo si te cuento Como tenías conocimiento Y creo que tú Y creo que tú Estuviste la oportunidad Karen creo que fue Jurado cuando estuviste En el reality ¿Verdad? Sí, sí, sí Karen Carrera Fue parte de Majestad Televisión Igual nosotros le guardamos Un cariño Y un respeto inmenso Porque es una de las mujeres En el mundo de la televisión Más querida Y más conocida Como la baby De la farándula Pues cayó un cierto día A mi salón Y tuve la oportunidad De entrevistarle Y preguntarle ¿Qué andaba haciendo? ¿A qué se está dedicando Karen Carrera En la actualidad? Y esto fue lo que nos dijo Así que preste muchísima atención Hola, ¿qué tal amigos? De la nota 2017 Pues como todos saben Nosotros estamos haciendo Un poco de farándula Súper sana Súper divertida Y por supuesto Súper entretenida Y hoy pues en mi salón Obviamente Sebastián Peluquería Pues como sabemos Acá vienen muchas mujeres bellas A ponerse más bellas Y hoy cayó aquí Como anillo al dedo Nada más y nada menos Que una guapísima Ex-presentadora De televisión Ex-compañera Conocida en el mundo De la farándula Como la baby De la farándula Valga la redundancia Así que con nosotros Karen Carrera Bienvenida Karen Mi vida ¿Cómo están mis evitas? Bueno, en realidad No lo puedo creer Estoy en televisión Me siento nerviosa ¿Qué digo? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Si tú eres la reina De la televisión todavía Karen Carrera Ahora, en la actualidad Bueno, a mí se invita Hay que pagar la tesis Es bastante costosa Pero bueno He retomado Y también ya estoy trabajando A ver, Karen Carrera Se costea la carrera también O sea, usted se paga su carrera Los estudios, perdón Afortunadamente Por mi buen rendimiento académico Yo tuve una beca Entonces tenía que obviamente Mantener con mi promedio Muy bueno Para que te puedan dar la beca Pero netamente En la tesis ya es muy independiente O sea, tú ahí sí tienes que pagar Obviamente para el derecho A defenderla Para que sigan los trámites Etcétera Hasta para pagar al tutor ¿No te rendía lo que te pagaban En el programa Cómplices de Famoso Para de pronto Terminar la tesis? Bueno, si no hubiera rendido No hubiera durado Un año, ocho meses No, sí Podía pagar Vivo, soy solita Soy independiente Pago mi casa Pago mis cositas Quizás de pronto Ya pasó una etapa De tu vida Puedes estar en la televisión ¿Quién quita que más adelante De pronto vuelvas a estar En un canal Ya no local Sino nacional? Uy, Dios mío Te cuento que Pamelita Orellana Hoy ahorita llegó Una mujer hermosísima Por cierto Pamelita Orellana Ella sí me ha dicho Preséntate Yo te ayudo Si es de pronto Por alguien que te pueda ayudar En el hecho de presentarte A personas importantes De diferentes medios Me dice Yo lo hago Pero yo creo que ahorita Estoy tan enfocada Estoy tan centrada En mi carrera Y terminar ya Que de pronto salir de la ciudad No Si de pronto llegara la oportunidad Y el tiempo me lo diera Pues me quedaría Regresaría a mi casa Como es Majestad Televisión Karen Carrera Me parece súper chévere Interesante lo que está sucediendo Con tu vida ¿Cómo sabemos? Ya está A ver Acabamos ya de pasar El mes Del amor y la amistad Bueno, no el mes Sino el día del amor y la amistad 14 de febrero Que mucha Uy, me pongo hasta nerviosa Hablando del día del amor y la amistad Del día del amor y la amistad Ha venido muy bien A todos Todo el día del día Ha venido súper bien A todos ha venido súper bien Pero bueno Me parece muy interesante Lo que nos dice Karen Que es bueno que Salió del programa No por algo malo Sino por algo que le afecta a ella Que es terminar la carrera Y todo eso Por lo que está haciendo la tesis Yo creo que eso de la tesis Es algo muy complicado Y todos Todos los que estamos en la universidad Debemos estar en pie ahí Pendientes, pendientes Y no dejarnos atrás Muchas veces el mundo de la televisión Si te consume un poquito Este Y de pronto te desvía Del mundo de los estudios Y todo eso De pronto pues Karen Carrera Quiso retomar un poco O terminar su tesis Como dice Pero yo creo que ya está trabajando También Así que mi querida André Perdón Mi querida Karen Carrera Te enviamos un beso Y un abrazo Ya sabes que Las puertas de este programa Van a estar siempre abiertas Para ti Así se lo decían Hablando justamente Pues de que el tiempo Y el mundo de la televisión Nos consume Se me vino a la mente Nuestro querido compañero Ex compañero Cristian Más conocido como Punchis Rivera Se me hace raro Que usted aún a él No le haya hecho Ninguna entrevista Ya estamos viendo Pues acabamos de ver A nuestra ex compañera Karen Carrera Pero que pasa con Punchis Usted que En esos dos meses de vacaciones En esas dos semanas Me imagino que también Ya le habrá hecho una entrevista A nuestro compañero Punchis O será acaso Que usted no le quiera entrevistar ¿Qué está pasando? O ya la tiene A ver Dígame ¿Qué está pasando? Primero que todo Es ex compañero Ex compañero Creo que va a retornar nuevamente A el mundo de la televisión No sabemos todavía cuándo Pero bueno Lo que pasa es que No he tenido la oportunidad Como lo dije Al inicio del programa O al inicio de esta nota Este Karen Carrera justo llegó Al salón Y me topé Justo estaba en las cámaras Tenía el micrófono Porque la había hecho Justo ese mismo día Le hice la entrevista De lo que hablamos ayer De la candidata A Miss Ecuador Representante de Santo Domingo Estaba justo ese día Cayó Karen Y yo digo No, esa es la oportunidad Para aprovechar Y preguntar ¿Qué está haciendo Karen Carrera? Y eso fue lo que nos respondió No he tenido No hay que polemizar Por si acaso Mi querido José Ignacio De que no le quiera hacer Una entrevista A Punchi Rivera Yo no tengo ningún problema De pronto Cuando coincidamos En algún evento Ya que él siempre está Inmerso En el mundo de la farándula Y de pronto Pueda que nos encontremos Este En algún lado Y tenga la oportunidad De preguntarle ¿Qué está haciendo con su vida? ¿Por qué salió de la televisión? Bueno, en fin Todo eso Así que No es que no le quiera hacer No hay que polemizar eso José Ignacio No, claro Yo soy seguro Así que ya Muy pronto Punchis estará también Tal vez visitándole En su peluquería Pues para que le haga Por ahí un corte de cabello Y allí No, él se corta Yo tengo una cosa Él se corta En otro lado Ah, no se corta con usted Pero mire Entonces no creo que Bueno, esperemos que lo visite Si sea por compañerismo Y ahí aproveche usted Pues para hacer la entrevista A nuestro compañero Punchis Rivera Señores, pero eso sí Luego de haber visto Esta entrevista De nuestros compañeros Yo veo a Andreyita Muy, muy intrigada Con eso de Karencita Y de Punchis Cuéntenos usted ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Bueno, un beso a Karen Carrera Una gran amiga Igualmente Cristian Bueno, yo creo que Karen Tiene una O sea, en su vida Tiene muchas oportunidades Porque aquí Magistrat TV Deja un legado O sea, todo el mundo Todo el mundo la quiere Todo el mundo habla de ella Y es una chica Súper linda Súper carismática Tengo la posibilidad O sea, de conocerla La conozco muy bien Y bueno, esperemos Que Dios bendiga Cada uno de sus pasos Igualmente que Que Cristian Como tú dices Venga y nos regale Una entrevista Claro que sí Para que Sebastián Sepa y pueda aclarar Todo esto Así que no hagas polémica Porque ahí te encanta La polémica José Ignacio José Ignacio No me gusta la polémica Lo que pasa es que Él es insañoso Igual lo mismo pasó ayer Sí, lo mismo pasó ayer Igual lo mismo pasó ayer Con la candidata Con la candidata También de Ecuador O sea, le encanta Meterse insañoso Yo simplemente expongo Mi punto de vista Hicimos así Pero bueno, que ha pesado Que ha pasado Ha cambiado Ignacio Tanto por lo que veo No, no, al inicio No era así Él era tranquilito La televisión está cambiando Cuando estábamos haciendo El casting Estábamos haciendo el casting Era una manza paloma Y ahora sí ya Yo leía a Ignacio Tranquilo, tranquilo Ahora me quedo sorprendido Con todo lo que está diciendo No, no No puedo creer, amigo Cuando recién ingresó Al reality Era una manza paloma Era de esos gallos finos De pelea Saco la escuela Que saca el pecho Exactamente Pero bueno No, es muy válida Tu apreciación Y aquí Mientras De pronto No generemos polémica Ni nada de eso Pues me parece Súper válida Cualquier comentario Que emitamos Los cuatro presentadores De este programa ¿Qué te parece Mi querido José Ignacio Amigos Intervidentes Si nos vamos Quítame la música De polémica Por favor Porque aquí nadie Está peleando Mi querido Aquí tenemos Aquí tenemos Falando una live Señores Solamente para informarles A ustedes Nada de polémica Y justamente Pues hablando De información Aquí toda esta semana Vamos a estar al tanto Porque Sebastián En dos semanas Señores Hizo de las suyas Totalmente Tanto a nivel Consiguió entrevistas Nacionales Como internacionales Justamente pues De eso se trata Yo les voy a hacer la invitación A que observen Pues un exponente Del género Del reggaetón Nada más y nada menos Pues que panameño Se trata de Niga señores Quien Sebastián Con las cámaras De la nota 2017 Realizó una entrevista Acá en los patios De Majestad Televisión Así que chequen Que fue lo que le dijo Niga Amigos de la nota 2017 Les cuento Que acabamos recién De salir de la rueda De prensa Pues donde se encuentra Nada más y nada menos Que Niga Actualmente conocido Como Flex A quien le damos La más cordial De las bienvenidas Pues a este hermoso canal Como es Majestad Televisión Canal 39 Niga Bienvenido Todo bien, todo bien Saludo a toda la gente Que nos está viendo Y bien contento De estar por acá Cuéntame Cómo te ha recibido La gente acá en Santo Domingo Tengo entendido Que es la segunda vez Que vienes A esta hermosa tierra De Santo Domingo Sí, segunda vez Y muy contento De estar por acá Mañana vamos a tener Un espectáculo Muy muy chévere Que yo creo que Toda la gente Debe ir para allá No pueden faltar A dos de dos Porque mañana Es una noche Muy especial Tenemos desde Panamá A la joven Dayana Saiz Que nos está acompañando Estamos lanzando Un tema nuevo Que se llama Algo Loco Ya lo pueden buscar En Youtube También Pues todo el show Completo De todas las canciones Que ustedes han hecho éxito Y las canciones nuevas También vamos a estar Promoviendo canciones Como Dame tus besos Que es una canción nueva Que también estamos Dándoles muy fuerte En todo lo que es Contenido de redes sociales Y en fin Va a ser un show Súper interactivo Desde Panamá Nos acompaña El RS Dance Crew Mi crew de bailarines El DJ Potrix Con toda la animación Y todo el flow Así que yo creo Que va a ser una noche Increíble Que ustedes no se pueden perder Oye Veo que has venido Con todos los juguetes Hasta Santo Domingo Es el único lugar O la única provincia O ciudad de Santo Domingo Donde vas a presentar un show O te vas a presentar En alguna otra parte del Ecuador No, no Venimos exclusivos Para Santo Domingo De acá nos retiramos Nos vamos hacia Panamá Y luego nos vamos Hacia Miami Cuéntanos un poquito La canción que estás promocionando Es Algo Loco ¿Verdad? Algo Loco ¿Qué es con? Dayana Dayana Sainz Dayana Sainz Cuéntanos un poquito Este tema Bueno Algo Loco Es un tema que nace Pues con una historia Muy particular Situaciones que viven Hoy en día las parejas Y que Yo creo que la mayoría De la gente Cuando escuche Algo Loco Se van a sentir identificados Más si tienes tu novia Tu esposa Tu No sé Tu pareja Conyue Dayana Para que tú le expliques No es solamente De los hombres Sino también De la dama Y que más que una dama Para que le hable Acerca de Algo Loco Algo Loco Así Oye Algo que Bueno Que no creo que solo a mi Sino a todos los periodistas Que estuvieron O medios de comunicación Que estuvieron en esta rueda de prensa Pues le llamó mucho la atención Es el sentido del humor Que tiene Niga Por acá me encuentro también Con una guapísima mujer Dayana ¿Verdad? Si no me equivoco Dayana Sáenz Dayana Sáenz ¿Andas acompañando a Niga? Si así es Vengo aquí pues a acompañarlo En su show de Mañana en Due Que no se lo pueden perder Vamos a estar cantando Nuestro nuevo tema Algo Loco Oye Yo tengo una curiosidad ¿Cuál fue tu expresión O cuál fue tu primera reacción Al saber que ibas a grabar Con Niga? Bueno Obviamente me sentí Súper honrada Es una persona que admiro Desde chiquita Somos del mismo lugar Somos de Chitré Y pues contar con él En el tema Pues significa muchísimo Él está dando Un empuje muy grande Y pues feliz Feliz de trabajar con él Porque es una persona Muy responsable Muy talentosa Y pues yo creo que El tema tiene muchísimo potencial Y la gente pues Lo está sintiendo ¿Se identifican de pronto Con el tema Que han grabado los dos? Sí, claro que sí Yo me identifico Yo no sé flex Pero yo me identifico Y como yo te decía Eso lo viven las parejas Sí, exactamente Yo siento que pues Realmente todos Tenemos un poco de locura Y eso no está nada mal Siempre y cuando sea Una locura sana Pero sí Eso se da entre las parejas Que hay ese amor y odio Esas peleas Que luego te reconcilias Y es algo que todas las parejas viven Pero bueno Peleas se reconcilan Peleas se reconcilan Ok, ella admira lo suyo Nosotros también tenemos Que admirar a lo nuestro Y saber valorar también A nuestros artistas ecuatorianos Niga, artista al cual tú De pronto digas Yo escuché en la rueda de prensa Que nombraste a Leodán Si no me equivoco Bueno, yo crecí con la música De Leodán De los Terrícolas De los Ángeles Negro Porque mi papá Pone eso todo el tiempo Y pues yo tenía que Oírla Crecí con esa música Y me gustaba muchísimo Yo creo que por eso Romantiza él hoy en día Pero admiro mucho Una ecuatoriana americana Cristina Aguilera Cristina Aguilera Bien Ya somos dos Bueno, quiero que le Es una de mis favoritas Una de mis cantantes favoritas Quiero que le envío Un saludo súper especial A toda esa gente que ve El programa La Nota 2017 Transmitido por el mejor canal Magistad Televisión Canal 39 17 La Nota 2017 Tú no te la puedes perder De parte de Romantiza Está el live El mismo Y ese es nigga Oye, nos despedimos Cantando por favor El tema de los dos Locos Estamos locos Es que tú estás loca No sabes ni lo que Quieres Todo te sofoca No valoras Lo que tienes Puede ser que soy Algo loca Pero viene en el paquete Si tanto te choca Mejor da la vuelta Bueno pues Bueno, aquí pudimos ver Entrevista que le hicimos A Niga Y a la bellísima Diana Sáenz Me comentaste recién Que es una youtuber Así es Bueno, pero para mí Es algo maravilloso Yo te comento un poquito Recuerdo que cuando él vino A hacer la rueda de prensa Estuvo ahí una gran amiga Que es Andréita Belepuche Y me dio la oportunidad De estar ahí Tomé unas fotos Con ellos dos Sí, se tomó fotos Claro que sí Y bueno, la pasé Súper genial Súper genial Y la chica guapísima Te cuento que es hermosa Hermosa Sabes que ella Es muy conocida En Panamá Es una youtuber Muy conocida Pero también le hace A la música E hizo este tema Con Niga Pero quiero comentarte También De que Ellos estuvieron Aquí en Ecuador Estuvieron aquí En Santo Domingo Brindando un concierto En una conocida discoteca De la ciudad Y créeme Que fue increíble Es uno de los artistas Para tener Para haber recibido Dos premios Grammy Si no me equivoco Fueron dos Una sencillez Y una humildad Increíble Nada que ver Con algunos Artistas ecuatorianos Que se creen La divina pomada Que este Cuando están promocionando Alguna canción Vienen y te piden espacio Pero cuando uno Incluso Artistas Música polémica Que ahora sí Sí voy yo Incluso Este Artistas locales Artistas Hay uno que dos Artistas locales El cual nosotros Le pedimos Un saludo Y que promocionara El estreno Del programa La nota Leyó el mensaje Me dejó en visto Y nunca respondió Entonces yo pienso Que un artista Sí, es verdad De aquí de Santo Domingo Y creo que se le ha dado Cabida también Aquí en el programa Se le ha dado cabida Aquí en el programa No solo No en mi programa En algún otro programa Y me dejó en visto Nunca dijo Bueno, no puedo Eso El otro Antidoping No, Antidoping No Antidoping El que canta El bater ¿Qué es que hace Andrés Herreno? Andrés Herreno Te dejó en visto No, no Andrés Herreno ¿Qué es lo que hace Andrés Herreno En Antidoping? Canta Solo toca a ti Solo toca a ti Qué malo Pero bueno Me están haciendo salir De contexto Y pasa que Niga pues Muy amablemente Oye, nos brindó La entrevista Conversó con nosotros Se tomó fotos En Río Nada que ver Con algunos artistas Ecuatorianos No digo que sean todos Muy pocos Los que se creen La divina Y alguna Y justo estuve En la rueda de prensa Y algún periodista Le preguntó Que Que por qué Él era así O sea que Habían otros Cantantes Que muchas veces Ni el saludo daban A lo que él dijo Esos no son artistas Esos son divos Y tuvo toda la razón Para responder esto Es bueno que Niga Sea una persona humilde Porque a una persona humilde Siempre le va a ir bien En la vida Y más aún Mira ¿Te acuerdas En la temporada de Niga? Baby te quiero Baby te quiero ¿A quién no enamoró Con esa música? ¿A ustedes le dedicaron Alguna música A mí sí Me dedicaron esa música Declarándose ahí No, no declarándome No, no declarándose Pero sí me la dedicaron Y es algo Algo maravilloso Haberlo tenido aquí En Santo Domingo Y con esa humildad Que lo caracteriza Claro que sí No es la primera persona Que escucho que lo dice Todas las personas Que he escuchado Los comentarios Son súper buenos Yo creo que usted Le ha de haber dedicado Cualquier canción Mi querida Andrea Un algo entero Es muy guapa No, cualquier canción Bonita Le han de haber dedicado A usted por la belleza Que usted tiene Mi querida Andrea Pero bueno ¿Qué les parece Si le damos paso A José Ignacio Porque nos tiene Una excelente recomendación Al otro lado Del estudio Ah sí señores Yo ya soy acá Listo Y yo quiero agradecer El día de hoy American Booty Ubicado en Avenida Quito A pocos pasos Del colegio técnico Porque si yo llego aquí Así de radiantes Gracias American Booty Así que ya saben Si quiere vestir A la moda elegante Y como siempre En exclusividad Tiene que visitar American Booty Luego de esta hermosa Recomendación Nos vamos a un pequeñísimo Corte comercial Pero al regresar Señores Vamos a tener Una entrevista De primera Así que Un corte Y regresamos Señoras y señores Nosotros continuamos Con nuestro programa Y es que Acá tenemos Un invitado Muy muy especial Como lo decíamos Hace un momento Del YouTube Un YouTuber Señoras y señores Llamado Felipe Crespo Quien está visitando La provincia Sáchira Mi querido amigo Bienvenido A Santo Domingo Oye Me dejarás hablar Dale dale Perfecto Cuéntame Que andas haciendo Por acá Por Santo Domingo Muy muy conocido En el mundo Del YouTube Como le decimos Nosotros acá Pues por Por tus entrevistas Fíjate Le habías hecho Una entrevista Estuviste acá En Santo Domingo Hace poco Si no me equivoco Y entrevistaste A Genesis Una gran amiga mía Genesis Ayala Cuéntame Bueno este Muchísimas gracias Estimado Y a todos aquí Por invitarme al programa La nota 2017 Para que vean La nota 2017 No 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 2017 Ah ya ok 2017 Bueno este He venido acá Para promocionar Un evento El evento De YouTubizaje Ecuador Ya Para darle a conocer A los Santo Domingueños Que este evento Va a ser realizado El 18 de marzo Y trata sobre YouTubers Internacionales Y nacionales Donde va a estar El Bananero Marciano Fon La Divaza Que es un YouTuber Que está pegando Actualmente Oye la Divaza No estaba viniendo Con ustedes Si la Divaza Vino acá Vino a Quito Estuvo conmigo en Quito Y con el Anthony Swag Que también va a estar En el evento Los Tricks Logan y Logan Y obviamente Mi persona Felipe Crespo Vamos a estar Ah bueno Y también YouTubers Quiteños Como Richard Salazar Diego Villasís Y Smith Benavides Ah cuéntanos un poquito Que va a haber En este evento O sea Aparte de que van a estar Ustedes haciendo presencia Ahí Que más va a haber Cuál va a ser La interacción Que van a tener Todos ustedes Bueno Todos los YouTubers Nacionales Vamos a tener Una interacción Mutua Vamos a dar Este Lo que vendría a ser Un sketch Y también a realizar Retos ahí con la gente También cada YouTuber Internacional Va a tener su Propio show Y va a haber Un meet and greet O sea La entrada está A 15 dolaritos Nada más 15 dolaritos Nada más Y el meet and greet Que es este Con los autógrafos Y camisetas Que es un Digamos un cupo limitado Está a 25 dólares La venta De las entradas Están en Guayaquil En lo que vendría a ser El múltico mandato De la 9 de octubre Y García Avilés En el Pharmacist Del Policentro Y también En lo que vendría a ser El múltico mandato De la portete Entre las 16 y 17 Bueno Cuéntame un poquito Este Sobre tu 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 personaje O la actuación Tuya En el YouTube Este ¿Cuánto tiempo Llevas haciendo esto? ¿Cómo nació Esta idea? Son tres preguntas Que te voy a enseñar De una Y ustedes Tienen algún ¿Cómo es La parte económica? ¿Cómo ganan ustedes? A ver Bueno Yo inicié Hace varios años Atrás con mi canal Pero Debido a que no tenía Realmente el material O sea digamos La cámara en sí Y el tiempo Que subía Video esporádicamente Cuando amigos Me prestaban cámara Esto fue por el año 2009 Luego Ya por el 2015 Cuando hice Un casting Para una película Donde me seleccionaron Protagonista Pero ya saben ¿Película ecuatoriana? Una película ecuatoriana Exacto ¿Podemos dar el nombre De la película? Bueno La película nunca se dio La película se llamaba Tus Besos Ya Tus Besos Sí Tus Besos Entonces la película No se dio Debido al poco financiamiento Y demás El cineasta De dicha película Me dijo Ah Felipe Vamos grabando Yo te pongo la cámara Te pongo todo Y haz entrevistas Ya que Digamos Tú eres un poco Desenvuelto en esto Y desde ahí Me fui de largo De ahí Sobre la ganancia En el YouTube La verdad Es un poco relativa Depende mucho De las vistas Y te pagan De modo mensual Yo ¿Marcas por ejemplo? Bueno Sí Me auspician marcas Eso es lo bueno O sea Ahorita estoy con una marca No podemos dar marcas Ya listo Perfecto No podemos dar marcas No lo voy a dar No lo voy a dar Oye Vamos Juguemos un poquito Vamos Una Algo de lo que tú sabes hacer En tu canal Por ejemplo Conmigo Vamos dale A ver Ahí te quiero ver A ver Cinco Bueno Cuatro Tiempo Ya Bueno lo que pasa Es que es muy esporádico O sea siempre es un tema Un tema Digamos puede ser La nota 2017 La nota 2017 El tema Haber estimado Dígame Cuántas peladas Se ha vacilado Por ser conocido En este programa A ver Bueno No solo en el programa He tenido la oportunidad Yo te digo Soy asesor de imagen Soy asesor de imagen También Y he tenido la oportunidad Conocer mujeres bellísimas Y nada pues Aquí en Santo Domingo Hay mujeres bellas Y tú ¿Cuántas te has vacilado Aquí en Santo Domingo? Aquí en Santo Domingo Bueno en realidad Solo me vacilé unas tres Que están en el video Que subí en Santo Domingo Pueden verlo Las que se ven nomás Y las que no se ven De las que no se ven No solo unita nomás De las que no se ven Ahí ya no me excedo mucho ¿Te gusta nuestra presentadora? Es hermosa De aquí de Santo Domingo ya no? Sí Santo Domingo Por supuesto Qué linda Me encanta Hermosa mirada Ahí no va Ahí no va Oye y el Crespo El Crespo le hace honor A tu cabello ¿No? El apellido ¿Tu apellido? Claro ¿Qué es Crespo? Lo que pasa es que yo soy Netamente Crespo O sea original Con el pelo tal cual Ya y aparte El apellido también Claro exacto Mi querido Felipe Muchísimas gracias Por haber estado aquí En nuestro programa Esperamos pues Poder asistir Nos has invitado A la noche Claro no no Sí miren Yo les quiero decir Que solo desde hoy Hasta el domingo Las entradas van a estar Dos por uno Así que aprovechen Y me olvidé de decirles Que también en Quito Están a la venta En el multico mandato Del centro comercial El recreo Y en el CCI Así que pilas Hasta el domingo Dos por uno La entrada al evento El 18 de marzo Pilas Así es Hemos tenido acá con nosotros En nuestro set Pues nada más Y nada menos que a Felipe Crespo Muchísimas gracias Por haber estado con la invitación Saludos para José Miguel Campos También que lo vemos por ahí Ana con usted Que es su manager Sí El man es mi manager Me trata bonito Me trajo Ahorita recién nomás llegué de Guayaquil Recién acabaron de decir Me dijo que estaba viajando Pero bueno En todo caso Muchas gracias por haber estado acá En nuestro programa Es momento de darle paso A mi querido compañero A mis compañeros Que están al otro lado Con la boca abierta Creo que se quedaron ¡Ey! ¡Acá estamos! Se lo hundió ¿Qué pasó ahí? La cámara tiene sueño Es momento de darle paso a nuestros compañeros Bueno, claro que sí Bueno, claro que sí Digamos Digamos Bueno, yo te voy a ir a cofre Bueno, digamos Bueno, claro que sí Yo estoy impactada Qué lindo que tener ese talento Aquí en nuestro programa Un youtuber maravilloso Porque para hacer eso Uno debe tener unas Unas No sé Una labia Una labia Una labia Para conquistar al público Como él decía Las ganancias en sí Son por las personas Por sus seguidores Por la persona que le dan like A cada uno de sus videos Y bueno Y para hacer eso Para enamorar a la gente Debe tener una garra Como quien dice Así Andrito Usted lo ha dicho Compañera Pero ahora sí señores Nosotros en esta cuarta temporada Lo que más hay Es entrevistas Justamente Pues ha llegado el momento La entrevista más esperada Por todos Todos Santo Domingo Porque se trata De una mujer del pueblo Ella ha sido pues Talento de pantalla Realmente Muy muy reconocida Y querida en Santo Domingo Se trata de Nada más Y nada menos que De Berito Rivera Quien estuvo haciendo La décima Rivero Quien estuvo Me pongo nervioso Me puse nervioso Pues porque Realmente mediante Estábamos en el reality Ella fue una de las personas Que confió muchísimo en mí Y no creo Como la haya podido olvidar Pero ahora sí señores Ha llegado el momento Porque ella estuvo haciendo La décima Tercera entrega De los premios Ofarra TV Y quiere saber Qué fue lo que dijo Para las cámaras De la nota 2017 Será que nos habrá enviado Un saludito Ignacio Será que se acuerda Aún de mí Pues chequeen El video de la entrevista La belleza Se hizo presente Aquí en Santo Domingo Hay mujeres hermosas Mujeres bellas Una de ellas Una de esas De ese hermoso jardín Que tiene Santo Domingo Es esta flor hermosa Que vemos acá La guapísima Majito Vallejo Qué gusto Qué honor De encontrarme esta noche En la entrega De los premios Parra TV Bueno Siempre apoyando A Verito Y claro Viniendo aquí A ver qué tal Toda la fiesta Está muy chévere Qué bueno Fuiste nominada Al mejor rostro O a la más linda Corróborame eso Porque no me quedó No me quedó claro La más linda La más linda Y déjame decirte Que la nominación Que hicieron Fue muy muy acertada Hay un rumor Por ahí De que Majito Vallejo Ay 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 Venga para acá No me tengas miedo Se dice por ahí De que Majito Vallejo Posiblemente sea candidata Este año Para Reina de Santo Domingo 2017 En los 50 años Bodas de Oro ¿Qué hay de cierto en eso? Claro Como todos saben En el primer año Estábamos para candidatas Pero lamentablemente Por lo que sucedió El terremoto y todo eso Se canceló Pero todavía está Una expectativa No se sabe Me gustaría ser full Porque quiero mucho Mi tierra Me gusta mucho La labor social Y quiero ayudar Pero todo esto Todavía para ver ¿Por qué crees tú Que serías O quisieras ser La Reina de Santo Domingo? Más allá de la labor social Porque me encanta mi tierra Yo siempre he querido Estuve estudiando en Quito Pero me gusta mi tierra Y quiero estar aquí Y quiero apoyarla Y no tanto por un reinado Una corona Sino simplemente para Poder estar Vivir aquí Apoyar Y disfrutar Pronto apoyar A la gente que más lo necesita Y más que todo Santo Domingo Que es una tierra Que está creciendo A pasos gigantescos Entonces yo creo que Si sería Una muy buena idea De pronto Aparte con tu belleza Poder aportar De una u otra manera A esta hermosa tierra La llamada de Santo Domingo Pero nos confirmas ¿Vas o no vas como candidata? ¿O lo estás pensando? Lo estoy pensando de nuevo Pero por mi parte sí O sea tú sí Yo quiero Estás decidida Estoy decidida Eso es lo importante Sabes que cuando tienes las ganas De hacer algo Haz De hacer algo Hazlo Sí yo soy muy decidida Yo quiero mucho mi tierra Y sí Seré muy dispuesta Pero toca ver Qué pasa Claro no se puede decir Hay que ver Qué dice el papi Qué dice el papá Ven Él me apoya siempre Él siempre está conmigo Para todo Y Hay que ver Mira Pilas Quiero que me hagas un close up Belleza tiene De sobre Esta hermosa mujer Yo creo que serías Una gran rival Para las El resto de candidatas Si te llegas A lanzar este año ¿Crees tú que tendrías competencia? ¿Mandé? ¿Tú crees que tendrías competencia? No, sí Aquí en Santo Amiga Hay muchas mujeres hermosas Entonces Hay que ver Hay que ver Hola amigos Les invito a que vean la nota Porque Es el mejor programa Nada más Nada más que sí Yo no lo puedo creer Mi querida Maquito Vallejo Estaba muy nerviosa Creo que Ella casi no No ha estado acostumbrada A esto Del mundo de las cámaras De las entrevistas Pero nada Ahí estamos viendo A una posible Y futura candidata A reina De Santo Domingo Así que Majito Vallejo Te mandamos un saludo Pero ahora sí nos vamos Lo que pasa es que Queríamos hacerles esperar Un poquito Los chicos Como que hubo por ahí Un poquito de suspenso Porque ahora sí se viene Señoras y señores La entrevista Que Ustedes quieren saber Que dijo Verónica Rivero Pues en la décimo tercera Entrega de los premios Farra TV Ya No se me desesperen Porque a continuación Vamos a ver Que nos dijo Esta Mujer pues Que también está involucrada En el mundo De la farándula Vamos a ver videos ¿Qué tal amigos De Santo Domingo? Les cuento que En la nota 2017 Por supuesto Esos años Nos vamos a ver Y esta nueva temporada Nos vamos a ver Con farándula de la buena Farándula están En Santo Domingo Y hoy pues Estamos nada más Y nada menos Que en uno de los hoteles Más prestigiosos Que tiene Santo Domingo Porque nos hicieron La gran invitación Verito Rivero Señoras y señores Esa noche Está celebrando Pues Los 13 años Lleva siendo 13 años La entrega de los premios Farra TV Y por supuesto Las cámaras del programa La nota 2017 Pues Se ha hecho presente Y yo Me encuentro por acá Con esa guapísima mujer Del cual me siento Orgulloso De poderte entrevistar Mi querida Pero Rivero Cuéntame Las expectativas Para esta noche Vemos que estás teniendo Mucho éxito En la entrega De los premios Farra TV 2017 Si bueno Te cuento que estoy Súper contenta Pues Un año más Haciendo la entrega De los premios Todos los años Tú sabes Pues con lo mejor Las nuevas generaciones Y bueno Emocionada Nerviosa Todos los años Me toca esto Pero Te veré Bueno Como todos sabemos Pues obviamente Vero no está En el mundo De la televisión Ahora Pero eso no ha sido Impedimento Para que este año 2017 Se vuelve a hacer La entrega De los premios Farra TV Por supuesto Siempre Siempre Estemos o no Estemos En la televisión Farra TV Sigue Y esa es la magia De nuestro programa Nunca para Ya sea en la radio En las redes sociales O en la televisión Pero estamos ahí Siempre pendiente Con toda la juventud De Santo Domingo Las nuevas generaciones Y bueno Pues siempre con lo mejor ¿Cuáles son las nominaciones Que hiciste O que hicieron Ese año? Las más lindas Que es el clásico Nosotros comenzamos Con las más lindas Tenemos también Los cuerpos del año La mamá del año La mascota del año El rostro Oye Y la mascota ¿Por qué no metiste A mi perrito? ¿Por qué no lo nominaste? Porque tienen que nominar La gente nomina La gente ve Las nominaciones O sea decimos ¿Cuál es la mascota del año? Y la gente manda las fotos Así es Ese año Siempre fue así O ese año cambiaste la moda Sí Siempre fue así Yo no hago la lista O sea porque Yo no estoy en todo ¿Me entienden? Entonces le pido a la gente Hago encuestas entre todos Y todos me van mandando Sus fotos Y ahí yo voy conociendo Las nuevas generaciones Luego de la entrega De los premios Pues va a haber farra Va a haber Alguna presentación De alguien La farra sigue La farra sigue La farra continúa Pero de verdad Que la estamos pasando Muy bien Quiero mandar un saludo Para toda la gente De la nota 20 17 Y no se olviden De esa nueva temporada Que está buenísima No se la pierdan Señores pues ahí acabamos De ver la entrevista De Verónica Rivera Pero yo Rivero Pero yo sigo insistiendo Me imagino Pues fueron unos premios Muy conocidos Acá en Santo Domingo Como son los premios Farra TV Y yo me imagino Pues que nuestro compañero Punchy Rivera Tuvo que estar presente allí Porque Sebastián No aprovechó ese momento Como él lo dijo Hace pocos momentos Pues dijo Cuando haya la oportunidad Yo le voy Pues a entrevistar Y me imagino Que Punchy se estuvo ahí Porque no fue el momento Idóneo Sebastián Como que ya Eso que usted me está comentando Ya no me empieza a cuadrar Ahora que pasó A ver coméntenme No yo sigo insistiendo Que creo que el cintañoso Es usted José Ignacio Porque déjeme decirle Que en los premios Farra TV No estaba Punchy Rivero No esto Rivera Perdón Ya me hice bola yo Ya me hice bola yo Algo hay Algo hay Una brecha estrecha Porque no se acuerdan Ni del apellido Y se confunde el nombre O sea ¿Cuántos años Usted ya Estuvo también Punchy No creo que el apellido Sebastián A ver ¿Qué está pasando ahí? Incluso creo que Una temporada Te juro No vayan a pensar Que es por Armar polémica O crear alguna cosa No De verdad Te juro Me equivoqué Punchy Rivero Rivera Punchy Rivera Ya Ya Se deja por favor De 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 broma Y todo eso Punchy Rivera No estuvo Creo invitado A la fiesta De los premios Farra TV Y si lo hubiese encontrado ahí Yo lo hubiese entrevistado Yo no tengo ningún problema Yo creo que El que está haciendo Me quedar mal O el que está El que está hablando Y metiendo cizaña Es José Entonces como usted Acaba de decir Que Punchy No estuvo invitado En la entrevista Me gustaría Que usted le pregunte O si hay la oportunidad De por qué no fue invitado Entonces Punchy Como usted lo acaba de decir Por qué no fue invitado A los premios Farra TV O sea Me gustaría Saber ese por qué Ustedes qué piensan compañeros Yo pienso lo mismo Lo mismo Me imagino Que como es alguien De la farándula Alguien tan conocido Como es Cristian Me imagino Que tenía que haber estado invitado Y si no estuvo invitado Sus razones debe tener Tal vez la gente Porque escuchamos Que Verónica dijo Que toda la gente Votaba por la más linda La más guapa El rostro más bello El cuerpo del año Y todo eso Pero tal vez la gente No optó por votar Por Punchy Rivera Creo que es lo más lógico O de pronto No sé Lo invitaron Pero no pudo ir Siempre Hago de razón Pasó algo No se presentó O bueno No sé Se fue de viaje De vacaciones Estabrá Acá Sebastián dijo Que no estuvo invitado O sea Usted dijo eso O sea Digo que no va a deber Estar invitado Porque no estuvo Aquí ya Oye ya Ya Vájate Vájate Oye Si salió el sistema De seguro Digo que de pronto No pudo haber estado invitado Porque yo no lo vi Oye Por ejemplo Si te nominan a ti Si te invitan a ti A mí A mí me nominaron Para el cuerpo del año Le cuento Noventa, sesenta, revienta Noventa, sesenta, revienta De pronto Puedo que sea para Pero por qué no le preguntas No, espérate Como el puerco del año Pero por qué no le preguntas Por qué no se acuerda bien Del apellido de Rivero Sí Es Cristian Rivera Y Berito Rivero Por eso yo Te has equivocado Pero mira Ella dice que Berito Dice que era el Cuando hicimos el casting Era el favorito de Ignacio Y mira que ahora No puede pronunciar bien El apellido Exactamente Así es O tal vez te pones nervioso Es que yo cuando escucho a Berito Me pongo nervioso No, realmente creo que Un beso inmenso a Berito Que siempre estuvo ahí Dándonos esas palabras de aliento Una mujer pues con mucha trayectoria En el mundo de la televisión Y realmente es sorprendente Y eso es buenísimo Y yo creo que pues Después de esa nota Estamos acá culminando Berito Muchos éxitos Sigue adelante Y pues esperemos que el próximo año Seamos nosotros los nominados Así es Ahí yo le veo a Andréita El mejor rostro del año O el mejor cuerpo Pueden sacar también El cantinflas del año Eso depende del acercamiento Que tú tengas con la gente Por ejemplo El hijo de De una concejal de Santo Domingo Ganó con el mejor cuerpo del año No recuerdo el nombre Fabián Rivas Fabián Rivas Sí, le hicimos la entrevista también Creo que más adelante Si tenemos tiempo Vamos a ver qué nos dijo Fabián Rivas El hijo de La concejal Joana Núñez Así que Señoras y señores Nos vamos a ver Un pequeño corte comercial Pero no sin antes Hacerle una excelentísima recomendación Y es que si tú quieres trabajar Con los mejores Si quieres hacer vallas publicitarias Si quieres imprimir algún trabajo Pues no dudes en visitar Impresiónate Porque es la mejor empresa Para que tú puedas Hacer también Hasta tu publicidad Así que ya sabes Impresiónate Vía Quevedo Kilómetro 1 Visiten Impresiónate Nos vamos con eso Un corte comercial Y al volver Tendremos más de La nota Veinte, diecisiete Chicos Nosotros continuamos Con más de nuestro programa Es momento de irnos Con saludos de cumpleaños Mi querido Jefferson Torres ¿Quién está de cumpleaños? Pues no sabes No sabes La persona más importante En mi vida Es mi padre Que hoy cumple sus añitos No les digo ¿Cuántos? ¿Cuántos años está cumpliendo? Unos cincuenta y por ahí No les digo más Cincuentantos Cincuentantos Ya te dieron Cuantas habas hoy día Ya están invitados El billar Vamos a tomar Ya está Germán Torres Saludos para Germán Torres Felicidades que cumplan Ponme música de cumpleaños Por favor Que cumplan muchísimos años más Don Germán Torres Dios le dé vida Y le dé salud Para que pueda pues Continuar educando A su hijo Así que Feliz cumpleaños Don Germán Y que muchas Muchos años No le quieres decir No ahorita no Eso ya es Más despuesito Que agrio este man Que agrio este man Que antisentimental Definitivamente No si es que Si yo me pongo a cimentar Voy a comenzar a llorar Y eso no Y vamos a nadar Vamos a nadar Después Bueno feliz cumpleaños Que la pases super bien Nos vamos a continuación Con este José Ignacio Y Andreita Zambrano Que están al otro lado del set Nos tienen una información Una nota nacional De quien se trata Nosotros pues al ritmo Del reggaetón Señores Una guayaquileña Ecuadoriana Para que ustedes vean Que aquí también Hay farándula nacional Y por qué no decirlo Internacional Claro que si Una guayaquileña Que se está posesionando Fuertemente pues En Chile señores Se trata nada más Y nada menos Que de Ámbar Montenegro Andreita Cuénteme Claro que si Mi José Ignacio Pues te cuento Que la guapísima Ámbar Montenegro Está dando mucho De que hablar en Chile Ya que ha habido Mucha polémica Comentarios Inclusive Te cuento Que han subido A las redes Videos donde hay Unas fuertes controversias En doble tentación Como vemos La imagen que está pasando Esa es la más criticada Pues te comento Que dicen Que se parece A un travesti ¿Tú qué crees? No realmente La belleza Es una ecuatoriana Muy muy bella Pero yo creo Que simplemente Estos comentarios Son por envidia Recordemos Que ella En doble tentación Un reality Chileno En el cual Ingresan parejas Ella está cumpliendo Pues el papel De tentación Hacer de que Estas parejas Lleguen a una ruptura O a una pelea Y creo que el papel Lo está desenvolviendo Muy muy bien Demasiado bien Pues te cuento Que ya no es una Si no son dos parejas Que están en la polémica Por eso Como vemos ahí en la imagen Cuando recién comenzó A los 15 años En la televisión Ahora tiene 23 años Y ha sido un boom Como tú dices Más que todo Por su carisma Su cuerpo Que lo ha manejado Súper bien Es una chica Súper Se ejercita demasiado Ella lo dijo Me ejercito demasiado Y por eso Tengo lo que tengo ¿Qué te parece? Así es Anderita La verdad Que una ecuatoriana Que está siendo reconocida Pero muy muy reconocida Internacionalmente Puesto que ese reality Está dando la vuelta Al mundo entero Doble tentación Donde Amber Montenegro Señores Ha estado hasta punto De ser agredida Físicamente Por una de las participantes La pelea verbal Existe entre medio Pero sin embargo Ella se la veía Muy relajada Si, si Te comento Que ella A los insultos Está como calladita Pero lo que ella responde Mata a cualquiera Esos son los comentarios Que hemos escuchado De Amber Montenegro Para que vean señores Ella escupe veniendo Cuando habla Pero no Realmente Me parece muy muy bien Que ya sea de esa forma Una ecuatoriana Este pues Haciendo quedar muy bien El nombre del país Así que Sebastián Díganos ustedes Con que se viene ahora Sorpresas Bueno les cuento Que si Amber Montenegro Pues ha sido duramente Criticada en las redes sociales Incluso hasta por Los propios ecuatorianos Pues algunos No muchos Este Acá nosotros En Santo Domingo También tenemos una mujer Muy bella Muy hermosa Que ha dado mucho De que hablar Para bien Eso si Una ex reina de belleza Llamada Genesis Calle Posó para las cámaras De la nota 20-17 Y esto fue lo que nos comentó Vamos a verla Genesis Calle Mi vida Que gusto Poderte saludar Y creo que es la primera vez Que yo te hago una entrevista O me equivoco Si se vas Si en otro lugar si Pero si estaba tu programa Bueno De reportero no Pero Pero de anchor Pero de anchor si Obviamente Y ahí si te entreviste Si Y que te pregunte Si Te acuerdas que te pregunte Para no preguntarte ahorita No nos acordemos Cuéntame Genesis Calle Nominada A la solterona del año La mentira Nominada a la soltera del año Y te ganaste el premio ¿Cómo se siente ser la soltera del año? La soltera no La soltera no No mentira No si se siente bien En realidad Yo creo que Se siente bien estar solo Si Si porque El estar feliz No es cuestión De tener necesariamente A alguien Sino más bien De sentirte bien Contigo mismo Pero no nos hagamos Así como que Porque Retrocedamos Retrocedamos Si algún tiempo Atrás O se tuvo novio Estuve enamorada Pequeño Recreo Ah ahorita Se está dando Un pequeño recreo ¿Hace cuánto tiempo No tiene novio Genesis Calle? Ya como un año Creo Un año Y no cree que ya Es muy mucho tiempo No cree que ya Es hora de que le dé No sé Riendas sueltas El amor Las cosas llegan Solas Y yo sé que En algún momento Aparecerá la persona Idealia Y si Capaz la casada Hay de pronto Alguien aquí En Santo Domingo Así que le llame La atención Si pero Si Me podría decir Tiene tita Tu titero Si me podría decir El nombre No eso no No puede decir No jamás Eso no lo puede decir Dicen por ahí Que usted es muy seria Que por eso No tiene novio No Que por eso Los chicos No se le acercan No no sé Yo siempre he sido seria Desde pequeña Ya no depende De mí estar Sin serio Pero cuando Tengo amigos al lado Si soy bastante Sociable Por ahí se dice Que Usted Hay alguien Bueno que hay como que Cierta química Con alguien de Santo Domingo Y que usted Y que está aquí En esta En esta fiesta Esta noche Está en la misma mesa Que usted está Ah no No Si sabe de quien estoy hablando Si pero no De quien estoy hablando Ay Seba De quien De quien De quien No Dice Nunca voy a decir Nada No Simplemente son amigos Son amigos Súper bien Súper bien Que opina usted Este año De que las candidatas Usted que fue reina de Santo Domingo De que las candidatas A reina de Santo Domingo Tienen que ser conocidas Que opina usted de eso Sabes que Yo he visto En las redes sociales Más que nada Que hay muchas chicas Guapísimas Pero si es importante Que a veces Se las conozca Por alguna cosa Porque en el momento En que las personas Ya escogen a sus favoritas Ya saben por qué Son sus favoritas Démonos cuenta Que ahora La belleza Hasta la Se la puede crear No la belleza física Pero el talento Crear de que forma Una lipo por ejemplo Exactamente Un chichi por ejemplo Usted es natural Todo su cuerpo es natural No No Ella si es frontal señores El cuerpo de ella No es natural Pero Un saludo inmenso A los chicos No yo quiero un saludo Así más Más efusivo A ver si conseguimos novio Si consigue ella novio No digo yo A ver si le conseguimos Un novio a Genesis Calle Un saludo muy especial Para la nota Y tienen que tenerla Como programa favorito Porque ya saben Ahí se enteran De todos los chismes Y mi visito Que rico De un inglés Será que le creemos Que Genesis Calle No tiene novio Pues le enviamos un saludo Esperemos que en realidad Haya quedado como La soltera del año Gracias señoras y señores Por habernos permitido Ingresar a sus hogares Mañana volvemos con más Va a estar con nosotros Milton Tejada Señoras y señores Con una candidata A Reina del Carnaval Representando a Santo Domingo Así que ya saben Milton te mandamos un beso Y un abrazo Chicos Nos vemos el día de mañana Hasta mañana señores Chau 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 Chiqui, chiqui, chiqui